... De nuevo en este espacio de Moguer Televisión... ...para llevarles lo que es la velada 2015... ...en honor a nuestra patrona, la Virgen de Montemayor... ...a todos los hogares que tienen la oportunidad... ...de estar con Moguer Televisión... ...seguimos hablando de aspectos muy interesantes... ...de esta velada, de estas fiestas patronales... ...de estos días de la Virgen... ...como son colectivos como los jóvenes... ...o aquellos que practicamos deporte... ...vamos a ocuparnos de estas dos disciplinas... ...de los jóvenes y del deporte... ...con Eva Rodríguez, que es la concejala de juventud... ...el Ayuntamiento de Moguer, bienvenida... ...Hola Rosa, buenas... ...y también está con nosotros el concejal de deportes... ...José Antonio Rodríguez Andújar, bienvenido... ...buenas tardes... ...bueno, a hablar en este caso de una apuesta... ...muy importante por los jóvenes en esta velada... ...pero a mí me gustaría echar la vista atrás, Eva... ...y hablar de los jóvenes en este verano... ...¿qué sitio, qué lugar se le ha dado... ...desde el Ayuntamiento de Moguer... ...a los jóvenes durante estos días? Pues mira, primero quería aprovechar para felicitar a todo el pueblo... ...ya que tengo esta oportunidad, ¿no?, pública de hacerlo... ...y hasta extensiva, pues el hecho de que disfruten de la feria... ...que todavía quedan unos días, ¿no?, por disfrutar... ...y que salga todo bien, que lo disfruten con la familia, ¿no?... ...y que sea una feria agradable, ¿no?... ...desde aquí, pues lanzo de alguna forma, pues... ...ese acogimiento, ese saludo y ese ímpetu... ...porque la gente disfrute de su feria, ¿no?, que es lo principal que... ¿Y este verano qué han hecho los jóvenes en Moguer? Pues la verdad que este verano podía destacar dos actividades importantes... ...una es el cine de barrio, ya conocido por todo el mundo... ...el cine de verano... ...y es que es una actividad que hacemos todos los lunes... ...de julio y agosto, y que además está consolidada ya hace cinco años... ...pero que este año la apuesta es mucho más importante... ...porque hemos dado un paso cualitativo... ...en lo que se refiere al servicio, al servicio técnico, ¿no?... ...la verdad que la respuesta de la gente ha sido inmediata... ...y la participación en cada una de las proyecciones ha sido numerosa... ...estamos hablando de que hemos contabilizado unas 500 personas por proyección... ...y la verdad que desde aquí por darles las gracias por esa participación a los jóvenes. El cine de barrio, que aunque es una actividad que organiza la Concejalía de Juventud... ...no se trata o no va dirigida simplemente a los jóvenes. Así es, de hecho hay muchísimas películas que son de diferentes géneros... ...porque va encauzada no solo para el sector joven, sino para todos los públicos... ...y la verdad que van, según películas, pues van un público u otro... ...y ya te digo, el número, unas 500 personas... ...independientemente del sector de la población a la que vaya dirigida. Otra actividad, pero ya un poquito más peligrosa para todas las edades... ...ha sido otra que habéis hecho en otros lugares... ...y que tiene que ver con el agua, como no en verano, ¿no? Pues sí, se trata de la jornada de deporte acuático... ...y la hacemos en Islantilla, porque sí que es verdad que venimos repitiéndolo ya unos años... ...y funciona muy bien, los jóvenes quieren ese deporte, diremos, alternativo... ...de ocio, nuevo, y la verdad es que allí se nos ofrece una oportunidad buena, importante... ...y tanto es así que les gusta a ellos, que lo demandan... ...y este año hemos tenido que abrir otra convocatoria para que los jóvenes... ...pues fueran nuevamente... No se quedaran con 200 en largo, ¿no? Sí, sí, sí que es verdad, son más de 100 jóvenes los que han ido a Islantilla... ...y la verdad es que siempre la Concejalía está abierta a lo que ellos proponen, ¿no? Y es una de las cosas que llevamos a gala, ¿no? Ya los jóvenes han hecho del punto de información juvenil su casa... ...como hemos querido durante estos años, ya no solo sirve para asesorar a los jóvenes... ...para formarlos, para informarlos incluso de los planes de empleo... ...de todos los que ofertamos, de ocio también, de formación... ...sino que además, pues ellos tienen su sitio para proponernos, ¿no? Sus iniciativas, sus inquietudes, lo que quieren, lo que desean... ...y la verdad que eso es uno de los logros más importantes que creo... ...que hemos mantenido estos años, ¿no? El hacer una Concejalía participativa gracias al sector joven. Bueno, la programación de la velada que va dedicada a los jóvenes... ...hay una parte muy importante que la Concejalía de Juventud... ...diseña con la Fundación Municipal de Cultura... ...vuelve a estar el tumbao, que ha sido una petición unánime... ...pero ¿qué más cosas tenemos? La verdad es que destacar que lo más importante de esta apuesta de juventud... ...es eso, escuchar a los jóvenes, el estar aquí diseñar y tener... ...que la apuesta de juventud sea cada año más completa... ...y creo que nuestra lucha va a seguir siendo esa, ampliar las actividades... ...para los jóvenes porque creemos que es un sector muy importante... ...dentro de nuestras ferias, además que es un sector que da... ...los jóvenes dan esa alegría, ¿no? ...en las ferias, esa creatividad, esas ganas, ¿no? ...de vivir, de moverse y se nota, ¿no? ...se palpa en las ferias, en las calles... ...y no podemos echar la vista atrás y no ofrecer a los jóvenes... ...pues todo el contenido que ellos se merecen... ...y aún más, esperemos que el año que viene sea más y mejor... ...así que empezamos ayer con la actuación de Marina... ...que también está propuesta por los jóvenes... ...y la verdad que disfrutamos en la caseta municipal... ...de esta gran artista, una artista joven con 19 años, joven... ...que nos acerca el flamenco más vivo a los jóvenes... ...esa cultura nuestra, ¿no? ...tan andaluza y que la verdad nos sentimos súper orgullosos... ...de llevar a gala y tengo que destacar que había muchos jóvenes... ...en esa caseta, en la caseta municipal, que normalmente no es así... ...así que gracias de verdad por la acogida, ¿no? ...la acogida... ...éxito, por tanto, y hace también, ¿no? ...hace también, la caseta joven ha estado llena... ...no sé si unas 2.000 personas creo que han contabilizado... ...y la verdad que lo que tengo que destacar aparte de la participación... ...es que no ha habido ningún incidente... ...y eso en la juventud pues hay que llevarlo también a gala, ¿no? ...porque muchas veces nos quejamos los más mayores ya de los jóvenes... ...no, porque son jóvenes, no, porque hacen, ¿no? ...y la verdad es que cuando se comportan como deben... ...también hay que decirlo, ¿no? ¿Y qué más cosas tenemos en la velada dedicada a los jóvenes? Allí abrimos, como ya sabemos, con la velada joven aquí con la actuación... ...y ahora tenemos lo propio también, que ya los jóvenes demandan... ...que es la velada propiamente dicha joven, como se denomina... ...que es en las calles, una es en la calle Bulería... ...y otra es en la calle de Polideportivo 2... ...sí, en el caízo del infierno... ...exacto, empezamos hoy con el Tumbao Show... ...que la verdad es que tengo que decir que es casi una cita obligada ya por los jóvenes... ...porque nos lo piden... ...y los no tan jóvenes, ¿eh? ...y nos lo piden y la verdad es que no podemos hacer oídos sordos... ...y ahí está el tumbao para ello, empezarán a las 12 hoy... ...en el día de hoy, tienen unos cuantos de pase y seguramente estaremos saltando ahí... ...en esa calle con los jóvenes. Hasta muy, muy temprano. Sí, muy temprano. De la mañana. Así es, y mañana tendremos en la calle Bulería, tendremos un grupo más flamenquito al aire... ...así que espero también que sea de la delicia de los jóvenes, de los más jóvenes... ...y de los no tan jóvenes, porque siempre la Consejalía de Juventud prepara... ...cosas diseñadas para ellos, pero que siempre, no me canso de decir, que es para todo el mundo... ...así que espero que guste, ¿no? Bueno, pues esa velada dedicada a los jóvenes también, esa parte importante a este colectivo... ...¿qué es lo que se está programando, en qué se está trabajando desde Juventud... ...para los próximos meses? Mira, pues puedo hablar en realidad de aquí, a final de año... ...tenemos el Salón Manga a la vuelta de la esquina, que es el 16, del 16 al 18 de octubre... ...la verdad que ya es una actividad que está consolidada también, es el 12 de año, del Salón Manga... ...y también destacar, pues que el senderismo, el senderismo es una cosa que nos lo pide mucho... ...Pepe también, con otras edades... Que tiene parte importante de deporte... Sí, sí que es verdad, y la parte más joven, pues también organizamos desde Juventud, senderismo... ...y tenemos dos programados, que pronto saldrán... ...y nada, así como destacar, pues que sí, hay más actividades, pero que ya van llegando según programación... ...así que... Sin parar, ¿no? Sin parar, sin parar... Nada, decirle a los jóvenes que tienen su casa en el punto de información juvenil... ...que vayan para allá, porque entre otras cosas, siempre estamos abiertos a las iniciativas... ...a las propuestas que nos puedan hacer... ...porque de verdad que se hace como más llevadero, ¿no? ...el hecho de que la gente participe, ¿no? Porque nos hacen, pues mucho más fácil la programación... ...y además diseñarla para ellos, con lo que ellos demandan... ...pues es lo que, lo idóneo, ¿no? Lo que todos esperamos, lo que ellos esperan y lo que... ...y lo que a mí me gratifica, ¿no? ...como responsable del área de juventud. Bueno, como saben los jóvenes, tenemos la oportunidad del Twitter... ...y yo me incluyo, el Facebook y la Concejalía de Juventud... ...es una de las concejalías que mejor llevan esto de estar en las redes sociales... ...así que también muy importante para aquellos que quieran conocer un poco... ...desde dentro todo lo que se hace en la Concejalía de Juventud... ...que se acerquen al Twitter, al Facebook o en la página web del Ayuntamiento... ...donde también podemos acceder a toda esa información, Eva. Vamos a hablar de deporte. Pepe, yo te voy a hablar Pepe, no José Antonio, porque todo el mundo te conocemos... ...por Pepe. ¿Cómo ha sido este verano? En cuanto a deporte se refiere. Bueno, en cuanto a deporte, el balance que tenemos es un balance muy positivo... ...tanto en los meses de cibales que hemos tenido en Mazagón... ...como las actividades que hemos realizado aquí en Moguer... ...te puedo decir que, como ya te he dicho, es un balance muy positivo... ...la gente es muy contenta, muy contenta con todas las actividades que se han organizado... ...un factor muy importante que se aviso es que cada actividad que hemos hecho... ...pues ha habido una participación, una participación masiva. Estamos súper orgullosos este año de los campamentos de verano... ...campamentos urbanos que le hemos llamado, tanto en Moguer como en Mazagón. Yo desde aquí quiero dar las gracias también a todos los padres y madres... ...que han confiado en el trabajo que se hace en nuestro centro... ...el Patronato Municipal de Deporte, dar las gracias a todos los técnicos... ...a todos los técnicos que para que este trabajo vaya bien... ...tiene que ir por el trabajo de los técnicos, el personal de mantenimiento... ...y el desarrollo que se está teniendo y por lo tanto un balance muy, muy, muy positivo... ...tanto en Moguer como en Mazagón hemos tenido este año. Bueno, ese balance positivo que se hace de la programación deportiva... ...tanto en Moguer como en Mazagón... ...en la velada, ¿qué tenemos de deporte o qué se ha hecho ya? Bueno, empezamos precisamente el día del Pórtico de la Velada... ...empezamos por la mañana con el paseo en bicicleta... ...un paseo que este año ha sido también con muchísimos niños y niñas... ...padres y madres que han ido acompañando a esos niños y niñas... ...y después hemos terminado con la tirada de penaltis y porteros... ...también con una aceptación increíble que hemos tenido en el Centro Municipal de Deporte... ...también, aunque no ha estado incluido en la programación... ...el torneo de baloncesto organizado por el propio Club de Baloncesto de Moguer... ...pues son actividades que una velada sin el deporte no se entendería tampoco, ¿no? ...y por lo tanto después otros colectivos como la Hermandad de Rocío... ...que hace su doma vaquera... ...también tenemos la carrera de cinta a caballo que la hacen en las propias instalaciones nuestros... ...pues el personal que tenemos nuestro desde el Patronato Municipal de Deporte... ...pues ahí está colaborando y estamos colaborando con todas las actividades. Bueno Pepe, al igual que hablaba con Eva de lo que se nos viene encima... ...es un nuevo curso, en este caso una nueva temporada deportiva... ...¿qué se está preparando desde el Patronato de Deporte, desde tu concejalía... ...para llenar de contenido estos meses? Bueno, llenar de contenido estos meses lo vamos a organizar con las campañas... ...y las escuelas deportivas, las escuelas deportivas pues vamos a seguir teniendo... ...baloncesto, balonmano, fútbol, judo, gimnasia rítmica... ...después vamos a tener, vamos a seguir manteniendo el mantenimiento de mayores... ...y al igual también te tengo que decir que aunque te vaya a hablar del centro... ...del centro deportivo José Manuel Sierra... ...que es el que complementa también todo nuestro Patronato Municipal de Deporte... ...que es el que se encarga de las demás actividades dirigidas... ...tanto en natación como actividades dirigidas de ciclismo, mantenimiento, pilates... Pero con la profesionalidad que se requería en un pueblo como Moguer en cuanto al deporte... ...muchos dudaban de que eso fuera una fórmula que al final ha sido del halago... ...de muchos mogreños y mogreñas que cada vez van inscribiéndose en ese centro... Por supuesto que sí, la empresa está muy contenta, estamos trabajando conjuntamente... ...la empresa está abierta a cualquier sugerencia que se le pida... ...y desde luego no ha visto ninguna queja, no hemos tenido reflejada ninguna queja... ...al revés, esto hacía falta, es un complemento que Moguer lo necesitaba... ...y por supuesto estamos muy satisfechos, este equipo de gobierno está muy satisfecho... ...con todo lo que se está haciendo. También tengo que decir que en nuestro centro de deporte, pues este año vamos a tener... ...renovaciones como son las instalaciones, vamos a cambiar el césped artificial... ...y vamos a también poner en el pabellón platero, vamos a poner la pista de baloncesto... ...una cosa que también nos están demandando muchísimo, tanto el club de fútbol... ...como el club de baloncesto y creo que va a ser también una parte de éxito... ...para nuestro patronato. Bueno, interesante, por tanto, cómo se nos plantean los próximos meses en cuanto a jóvenes... ...se refiere y deportes y solamente, bueno, pues desear que en vuestras responsabilidades... ...de juventud y deporte continuéis con las mismas ganas que lo estáis haciendo. Eva y Pepe. Para eso nos han puesto aquí, lo nuestro es trabajar, trabajar y trabajar. Y mejor, más y mejor. Entonces, por la parte de deporte que me conlleva, pues eso es lo que intentamos hacer... ...que al usuario no pueda hacer actividades deportivas. Y una cosa muy importante, no dejamos a ningún niño o niña... ...sin que pueda hacer deporte por su estado económico. Todo el mundo tiene derecho a hacer deporte... ...y nosotros se lo proponemos desde ahí. Y ahora mi compañera, desde el área de juventud, pues creo que... No, lo mismo que estaba refiriéndose él, que la verdad que no perdemos ilusión... ...porque la ilusión es el timón muchas veces de una buena base, ¿no? Y la verdad es que es ilusión de verdad porque es que nos lo creemos, porque estamos trabajando día a día... ...y no sería posible no solo con el equipo de gobierno, sino con todos vosotros, ¿no? Que conformamos el ayuntamiento, trabajadores y trabajadoras, técnicos y técnicas... ...que están ahí apoyándonos como fiera, ¿no? A todas las decisiones que finalmente nosotros somos los que tomamos decisiones... ...pero que solo no podemos. Esto se trata de un equipo entero, de un ayuntamiento entero. Así que muchas gracias a todo el ayuntamiento, por supuesto, y a toda la ciudadanía, ¿no? Pues que está ahí con nosotros, ¿no? Apoyándonos. Pues ese agradecimiento que se queda también por parte de José Antonio Rodríguez, concejal de deportes... ...y de Eva Rodríguez, concejala de juventud, en un espacio que hemos dedicado a todo lo que ha sido el deporte... ...y los jóvenes, tanto antes como ahora, como va a ser después.